Música Con la cámara de A Todo Verano llegamos a San Agustín a cubrir los carnavales A mis espaldas, el Brujo Ezequiel Y esta es la cobertura para todos ustedes en A Todo Verano Música ¿Cómo estás Brujo Ezequiel? Qué placer hoy, eh Feliz de estar acá, un carnaval importante, es una fiesta clásica, así que muy feliz El cariño de la gente, no te dejaban llegar, fotos, fotos, es impresionante Es hermoso, recién vengo de un lugar también, de Entre Ríos y había un montón de gente como aquí Y la verdad que es una noche espectacular Música Bueno Sofía, qué repertorio increíble, contanos a la gente cómo reversionaste tantos temas que son muy conocidos La verdad que salgo en búsqueda de algo nuevo, de reversionar los temas de ahora Con, bueno, tal vez el chamamimo más maceta, ¿no? De nuestras raíces y buscar ese toque moderno en sonidos y en los temas como decía que son de ahora Este tipo de festivales, ¿cómo lo sentís vos? La verdad que lo siento siempre como una expectativa Pero a la vez una adrenalina muy grande Ya que, bueno, siempre pisamos escenarios muy grandes Desde que arrancamos tenemos un año y medio de vida de esto Y pisar escenario y compartirlo con Vilma Palma, Destino San Javier Los auténticos decadentes Conocer a Nahuel Penisi que haya conocido nuestro tema Universo Paralelo, el Covers Y bueno, con todas estas bandas y en este tipo de festivales, ¿no? Festivales grandes, es todo un compromiso Pero creo que estamos superando varios, ¿no? ¿Querés decir las redes sociales para que la gente te pueda ubicar? Sí, por supuesto, estamos en todas las plataformas digitales Y en las redes como Sofía Renk y Los Jinetes Bueno, estamos con Cristian Una noche espectacular, Cristian, ¿no? Sí, era lo que buscábamos Que vuelva la familia Que se vengan a divertir Que la vengan a pasar bien Era lo que buscábamos Así que estamos contentos Las expectativas, se podría decir, que están bien hechas Soy muy ambicioso A mí siempre me gusta más Siempre puede haber más ¿Cómo continúa ahora esto? Y ahora subió el Brojo recién Después continúa la Pegabán La banda nuestra local Después Clandestino y Sierra Cali Y el año que viene me imagino que nos vamos a estar preparando Para hacer otra gran fiesta Como la que estamos viviendo en esta noche Y quizás sea mucho más grande Seguramente, seguramente hay que ver el contexto económico Que va de la mano de todos, ¿no es cierto? Pero seguramente Y bueno, ya trabajando para la fiesta del pueblo Para el 28 de agosto ¡Vamos las palmitas a la Udini! ¡A la edición en el primer momento! ¡De regulación 2024! ¡Sofía Rémi los Pirates! ¡Sonando con Vivo! ¡Sofía Rémi los Pirates!